Dímelo gente, yo soy Reilly Den 4G, aquí les voy a presentar un poco de gameplay de Day is Gone Esto fue una misión secundaria que hice, que tenía que matar a un par de zombies Y lo encontré bien chévere porque había una escena que aparecieron de repente un montón de zombies So, nada, espero que lo disfruten Un montón de zombies afuera Oh, Dios mío, Dios mío Oh, Dios mío, fríxicos, ¿qué te lo haces aquí? Este lugar es una caja de muerte Ahí está el nido aquí hay un montón de nidos a huir vete mal cabrón clase de cobrequillo pero también que es este que está aquí y ahora y ahora a 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 i i Gracias por ver el video.